Capítulo 13. A las diez y media de la noche, en el andén de la estación del norte de Bilbao, se encontraban Adelaida, Julita y El Faka. Adelaida se había ocupado de sacar tres billetes para Madrid, como es natural, viajaban o pensaban hacerlo, en coches camas. Tanto El Faka como Julita jamás se habían podido dar ese pisto, ahora estaban en el restaurante de la estación. Ante ellos tenían sendos vasos de whisky, Adelaida regulaba con gran meticulosidad el consumo de bebida, no quería que aquella pareja acostumbrada a la bebida, se pasara de la línea de flotación y dieran al traste con sus planes. Allí fuera, los ferroviarios manipulaban los vagones, estaban preparando el convoy que minutos más tarde partiría rumbo a Extremadura. Otro whisky había consumido El Faka, cuando el altavoz de la estación anunció la salida del Expreso de Madrid, precipitadamente se encaminaron a sus departamentos y una vez colocado el equipaje se acomodaron en el coche cama. Adelaida y Julita prefirieron hacerlo juntas, de esta manera podían ir charlando de sus viejos tiempos y haciendo planes para el futuro. Un traqueteo fue el síntoma de que el convoy se había puesto en marcha, pocos minutos después el tren salía por un túnel de la oscura estación, dejando atrás el Gran Bilbao. Cuando el tren marchaba a toda velocidad por los campos de Burgos, dejando a su izquierda la gran mole de la Sierra de la Demanda, la noche oscura impedía la visión a través de las ventanillas. Adelaida se dirigió a su compañera y le dijo —Julita, ¿podré confiar plenamente en ti? —Absolutamente. Ahora que estamos de viaje vamos a preparar el plan que año tras año vengo deseando. En Bilbao he comprado unas pastillas de estricnina que han de ser las que borren toda huella de nuestras fechorías. De su bolso de viaje sacó un botellín de whisky, con mucha pericia fue aflojando el precinto y cuando lo hubo conseguido sacó el tapón de rosca, bebió un pequeño trago y cuando hubo quedado lugar, introdujo una pastilla ligeramente coloreada. Rápidamente se disolvió en el contenido del botellín. Apenas el líquido cambió de color, nadie que no fuera un experto podría notar la alteración del producto alcohólico. Volvió a colocar el tapón de rosca y encima, el precinto de plomo que fue apretando con la yema del dedo, quedando así casi perfecto. Después envolvió el frasco en un papel y se lo volvió a guardar en su bolsa. ¿Qué arma tan infalible aquella? Después de charlar con su amiga y forjar futuros y ventajosos planes se acostaron cada una en su departamento. Serían las seis menos cuarto de la mañana cuando un movimiento brusco despertó a los viajeros, estaban en Medina del Campo y los empleados del ferrocarril manipulaban los vagones para hacer el cambio de tren. Desde allí marcharían a Salamanca y después a Extremadura. Sobre las once del día siguiente llegaron a la ciudad de Cáceres. Adelaida dio toda clase de instrucciones. Julita y ella se marcharon por un lado y el faca se quedó en un hotel con concretas órdenes de llevar a cabo su criminal acto. El faca no se había preocupado de cambiarse de ropa, incluso ni para dormir. A él no le preocupaba en lo más mínimo el orden de su aseo personal. Había recibido mucho dinero y mucho más que pensaba recibir en cuanto terminara el trabajo. Luego volvería a Bilbao y a vivir una temporada a papo de rey. Cuando el dinero se terminara ya se enteraría del domicilio de aquella señora y le sacaría todo cuanto necesitara. Ella no sabía con quién se había metido en tratos. Durmió toda la tarde y cuando la noche estaba en su plenitud, salió a dar un paseo por las calles de la ciudad. Aquel ambiente no le gustaba ni poco ni nada, para él como Bilbao no había nada en el mundo. Aburrido se volvió al hotel y se tumbó en su cama hasta que llegara la hora de la actuación. La señora le había prohibido beber hasta cumplir con su trabajo y mediaba mucho dinero. No podía tirar fuera de su alcance la jugosa cifra de medio millón por unos tragos. Lo cierto es que estaba haciendo infrahumanos esfuerzos. En la cama daba vueltas y más vueltas hasta que, por fin llegaron las once y media de la noche y se levantó para cumplir con su cometido. En el bolsillo interior de la chaqueta introdujo el botellín que le había regalado la señora. De buena gana echaría un trago pero no podía correr el riesgo, después se saciaría, y salió del hotel. Encaminándose a las afueras. Llegó al berrocal a las doce en punto y preguntó por la Demetria, un borracho que fue el que indicó, con voz entrecortada y aguardentosa dijo. Tenga cuidado amigo, que la Demetria estará de viaje con la escoba, vaya amor que va buscando este tío. Y trastabillando siguió su camino, tarareando una canción que no rimaba en lo más mínimo. El faca llegó ante la barraca de la Divina y llamó con los nudillos en la vieja puerta. De momento nadie le contestó. Cansado de impaciencia zarandeó la abigarrada puerta y fue entonces cuando una voz de ultratumba le respondió, desde el interior de la casucha. ¿Qué demonios quieres a estas horas? ¿Se puede pasar, vieja bruja? Espere que me vista. Poco después aparecieron en el dintel de la puerta, la figura patibularia de Demetria con su mano derecha ocupada por una palmatoria con una vela de la que, despedía una luz difusa y balanceante, que ponía a su vez en movimiento las sombras que le circundaban. La esquelética figura se hallaba enfundada en un camisón amplio y deshilachado del que pendían o sobresalían dos, piernas en las que solamente se notaban los huesos, más bien parecía un cadáver vestido de fantasma que había regresado del averno. El faca, que carecía de escrúpulos, dijo sin reparar en que se encontraba ante una mujer. —Mi madre, ¿de dónde se ha escapado esta tía? —¿Qué desea, señor? —Tengo que hacerle una consulta sobre un caso que me ocurre y cómo su profesión se comunica con los espíritus. He pensado que la mejor manera y la mejor hora es la medianoche, es por eso que vengo a estas horas de la noche. Ahora cobro doble. —Eso no me importa, tengo suficiente dinero. —Pase, pase. Demetria delante, portando la difusa vela y el faca detrás, penetraron en el salón que servía de campo de adivinación. La bruja se sentó en su silla e invitó a su cliente a que tomara asiento en el desvencijado taburete que tenía, al efecto. El faca se sentó sin ningún remilgo y como resultado dio con sus huesos en el suelo después de saltar cada tabla, por su lado. —¡Hostia! —exclamó el visitante. —Ya empiezan los sortilegios brujescos. —Puede tener más cuidado, señor, pregunte lo que quiera saber, que Demetria lo sabe todo. Después de hacer unos rezos que solo ella acertaba a descifrar, se quedó con la vista fija en una bola de cristal que nadie leía y no le decía nada a nadie, ni siquiera a su dueña, y dijo. —Sobre lo que usted me ha preguntado, corre un gran peligro, no cumpla lo ordenado, está ante un caso insólito, buenos tiempos se avecinan. El faca se dio cuenta de que la bruja no sabía lo que decía y decidió terminar con su trabajo. Pensando que antes de hacer su trabajo no le venía mal un trago de whisky, extrajo el botellín del bolsillo de la chaqueta e invitó a la bruja a echar un trago. Ella aceptó encantada y el faca, con los dientes, rompió el precinto del frasco, después se lo entregó a la vieja que paladeó glotonamente un largo trago a la vez que decía. —Esto es Gloria, hace tiempo que no probaba un licor tan rico. Inmediatamente el faca tomó el frasco y apuró el contenido relamiéndose de gusto. —Estos ricos, ¿qué cosas toman?, ya las podré tomar yo todos los días. El efecto de la estricnina fue rápido, tanto la bruja como el faca se embararon, se quedaron mirando mutuamente y el color desapareció de su rostro, un intensísimo dolor de estómago les hizo encogerse e instintivamente se abrazaron buscando uno en el otro. El alivio que no iban a encontrar, juntos se retorcían y convulsionaban. Rodaban por el suelo sin decir una sola palabra, el dolor era tan intenso que no les dejaba proferir el más leve gemido. Se había separado uno del otro y rodaban por la estrecha estancia tirando al suelo cuántos objetos se ponían en su camino. A sus bocas empezaron a afluir vómitos babeantes, mientras las miradas quedaban veladas por una muerte cruel y muy próxima. Fueron momentos crueles, satánicos, horripilantes, llenos de una angustia fuera de sí, nadie puede describir los sufrimientos que aquella pareja pasaba en tan breve lapso de tiempo. En el estertor de agonía, la bruja se puso en pie e inerte se desplomó sobre el suelo quedando inmóvil para la eternidad. El facas seguía debatiéndose entre la vida y la muerte, tomaba las más grotescas posiciones y por fin, igual que su compañera, se alzó sobre sus piernas y cayó sobre la mesa echando al suelo la palmatoria. La vela no se apagó y la llama mortecina fue a parar a un cestillo lleno de leñas que allí tenía la bruja para encender el fuego de la cocina. Poco a poco la débil llama hizo presa entre las resecas leñas, y gradualmente el fuego se fue extendiendo, primero a las paredes, después al techo y por fin toda la chabola se convirtió en un mar de llamas. Cuando los vecinos del berrocal se dieron cuenta del incendio, prácticamente la chabola de la Demetria no era sino un montón de rescoldos, que en su interior albergaba dos cadáveres calcinados. A la pérfida Adelaida le había resultado mejor de lo que ella se imaginaba, el plan por ella trazado. El fuego borraría toda huella de sus estratagemas. Ya podía dormir tranquila de allí en adelante, la terrible amenaza de Demetria había desaparecido. A la mañana siguiente Adelaida se enteró de lo que había ocurrido en el barrio del berrocal y dijo a Liborio. —¿No será primera barraca de tu madre la que se ha consumido por un incendio esta noche? El idiota sirviente salió corriendo en dirección a su casa, cuando llegó ante lo que había sido la morada durante toda su niñez, pudo comprobar que allí no había más que un montón de leños humeantes. Los bomberos habían extraído dos cuerpos carbonizados que era imposible reconocer por lo avanzado de su consumición por las llamas. Adelaida se frotó las manos diciendo para sí. Obra perfecta, ya no habrá más pruebas. Nada más lejos de la realidad, Adelaida se equivocaba, ahora era cuando comenzaban los verdaderos problemas para ella. Si antes tenía como agravante el abuso de la honradez de su propia hija, ahora tenía los agravantes de cometer uno o varios crímenes premeditadamente. El tiempo lo pondría todo en claro.